Cuadra, inundamentaria deportiva, calidad y buen precio garantizado. Cricía San Luis, todo para construcción y arreglos domésticos, venta por mayor y menor. ABC, bulonería ferretería industrial. Comunicate con nosotros al 423-4222. Nos encontramos en Villa Hipódromo, junto a Luciano Barreiro, Fabricio Yubén y quienes hablan, para mostrarle lo mejor del encuentro entre el local y gimnasio número uno. Un partido que fue sumamente parejo, que ambos equipos no pudieron sacarse de diferencia, pero que sobre el final, con el negro Marcos Medina estirado, Villa Hipódromo logró tres puntos importantísimos de cara al futuro. ¡Nos ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¡Esto es efímero! ¡Ahora es efímero! ¡Ahora es efímero! ¡Dictaque efímero! Y cuando ahí anda una gran cuadra en el estadio lo meten pre-punto. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Voy, VAL linkedin! ¡Voy, VALle! ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Ya, Manu! ¡Ya! ¡Ya, Manu! ¡Ya! ¡Voy bien! ¡Bien! ¡Gracias! Tu aliento vas a proteger En este día y cada día ¡Bien! Electricidad San Luis Todo para construcción de arreglos domésticos ABC, Boluería Ferretería Industrial Cuadra, Indumentaria Deportiva Calidad de buen precio garantizado Muy caliente porque tuvimos muchas oportunidades Y no las pudimos clavar Ellos nos hacen goles La verdad que inexplicable Porque nosotros estábamos jugando bien Y estábamos marcando bien Pero bueno, son el fútbol Y no hay mucha explicación tampoco para dar Y quedó una oportunidad a lo último En un partido muy cerrado y la pude meter Venimos laburando mucho Así que un envión anímico muy fuerte para nosotros Por ahí el partido se dio con esa intensidad Porque el otro equipo está muy cerca Peleando el descenso, ¿no? Claro, nosotros queremos estar en playoff Pero bueno, ellos están peleando el descenso Y la verdad que metieron mucho Nosotros también metimos Pero bueno, no se nos dio el resultado ¿Cuáles son las claves para poder llevarse este triunfo? Y las claves que el técnico nos dijo Que nos teníamos mucha movilidad sin pelota Y que íbamos a encontrar el espacio Y iba a entrar Se vio una marca de gimnasio número uno En rombo, bien cerrada Esperándolo a ustedes ¿Qué les dijo el entrenador para romper esa estrategia? Sabíamos que iban a venir a jugar así ellos Y nos complica mucho cuando se nos meten atrás Nos dijo que tuviéramos paciencia de cabeza Y que mucha movilidad con pelota Te vimos con otra faceta Pegándole al arco Por ahí en la cancha de ustedes Te quedaba bastante largo Pero parece que bien Te manejás bastante bien, ¿no? Sí, generalmente en la cancha chica Trato de pegarle un poco Y bueno, he tenido suerte un par de veces Pero la verdad que hoy no tuve mucha suerte Viene el arquero de ellos Los puntos a corregir de este Villahipódromo Y nos falta un grupo nuevo Así que nos falta mucho más compromiso En lo grupal Yo creo que meter un poco más Y convertir los goles ¿Y personal? No, personal Trabajar un poco más los reflejos Las pegadas afuera Se festeja el triunfo hoy Y esta noche le metemos baile Baile con el grupo